Todas las chicas que creen en el amor, alcen la mano y vengan para la pista del baile Regresan en el amor, alcen la mano y prendan su encendedor Yo soy el romántico, para todas las chicas me dio traigo el sabor Yo soy el romántico, este reguesa mami de rey del amor Yo soy tu papi, ay tu eres mi mami, y cuando estoy contigo yo me siento happy Mami, tu eres mi Eva, yo soy tu Adán, las demás que no se vistan porque no van Mami, tu sabes que te quiero, Lord, mami tu sabes que te amo Yo soy el romántico, para todas las chicas me dio traigo el sabor Yo soy el romántico, este reguesa mami de rey del amor Todas las chicas en este baile yo las quiero irritar, los caballeros no se pueden dejar Tú reguesan en calor, vas a entrar así que agarra a tu pareja y no la vayas a soltar Que bien lo goza Maritza, ay me apetece como pizza, como lo goza Vanessa La me da dolor de cabeza, a mi me gusta ver a las chicas como se mueven Igualito y fresquecito que un billete de a cien Alza la mano si tu creces en el amor, alzalo bien y prende tu encendedor Yo soy el romántico, para todas las chicas me dio traigo el sabor Yo soy el romántico, este reguesa mami de rey del amor Yo soy el romántico, para todas las chicas me dio traigo el sabor Yo soy el romántico, este reguesa mami de rey del amor A ti te dice Elena, rica y apretadita Yelena, Alicia, Pamela y Elena Para reguesa mami tu eres su cena Mmm, pero que chica mas buena Soy ese plátano dentro de su crema, chicas en su licra que sexy que tierna Una y minifalta enseñando la pierna a cosa sexual, no la vayas a tocar Y chica a mi me aprieta, yo empiezo a sudar y todo el pelo de mi pecho se empieza a apagarse como Hoja en un árbol, que empieza a temer Cada vez que ella me empieza a tocar, yo se lo digo en español porque ella es lo mejor Se lo digo en inglés, she is the best That I love, the one that I need La pretty girl, I'm asking if I be so tender, so sexy, so sweet and so cute Yes, I want to know you want my seed every fruit And in the year, I want to jump on galang All of the year, they want to scream reggae song In America and in Japan Hey, little girl, you know my love is strong When she fill up the year, the name of the chest Me start to get up on every year, bring her in the chest Step, 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 step up, my chimbol Like if I'm tip on the girl, they can rest me down Go on reggae song, you want to get them some call Mami, tu sabes que te quiero Mami, tu sabes que te amo Hey, this is mi chica que se llama Anjoli Stephanie, Alicia, Elena y Kathy Yo soy el romántico Para todas las chicas, me ni yo traigo el sabor Yo soy el romántico Este es rey esa mami, del rey del amor Yo soy el romántico Para todas las chicas, me ni yo traigo el sabor Yo soy el romántico Este es rey esa mami, del rey del amor Yo soy tu papi, ay, tu eres mi mami Y cuando estoy contigo yo me siento happy mami Yo soy tu papi, yo soy tu papi Yo soy el romántico Este es rey esa mami, del rey del amor Yo soy el romántico Para todas las chicas, me ni yo traigo el sabor Yo soy el romántico Este es rey esa mami, del rey del amor Yo soy el romántico Yo soy el romántico Yo soy el romántico